Música para mover el esqueleto 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 Escucha lo que te digo mientras botas el culo Mami tú muévelo pero no me dejes más malo Que tú me vuelves loco y sabes que igual me muero Lo que quiero es tu culo envuelto como un regalo Abrirlo todos los días y taparte el florero Eres todo lo que un hombre quiere Una cara guapa y un culo que mira hasta ahí tiene Todo lo que hago es por ti ¿Qué? No me dejes nunca en verlo así Eres un héroe Silverio Yepa, yepa, yepa